... PAMI nos convocó, nos eligió en toda zona norte con la gente de acá de Crisol y del Ateneo de los Abuelos para ir a bailar al próspero Molina en el Nacional de Mayores que se hace, hacía cuatro años que no se hacía y una experiencia muy buena porque nuestros alumnos se han lucido nos han aplaudido mucho y les pedían otra así que el tango fue algo sensacional en el próspero Molina en Cosquí acá nos juntamos lunes y martes por PAMI y los viernes en Crisol por la Municipalidad y después en el Ateneo de los Abuelos los miércoles y los viernes y ahora estamos en el Rincón Soñado del Mariano Moreno que está en Tigre y fue una muy linda experiencia donde nuestros alumnos fueron los que hicieron todo nosotros simplemente con la profesora hicimos un granito de arena después ellos hicieron todo lo demás realmente fue una experiencia hermosa muy satisfecho, salió todo muy lindo y viajamos 28 bailarinas una experiencia que nuestros alumnos se sintieron orgullosos de todo esto muy contentos, muy contentos porque son unos profesores increíblemente buenos humanos y muy, muy amigos nuestros hemos formado un lindo grupo de gente buena todos buenos, todos nos queremos mucho todo esto fue gracias a los profesores a todo el compañerismo y especialmente a PAMI fue algo inesperado, es algo que al entrar en el ensayo menos mal que fuimos en el ensayo fue algo que no nos imaginamos estar en donde estuvieron todos los grandes del país que no nos imaginamos estar